Diseños experimentales segunda parte del módulo 4 Objetivos Aquí buscamos que ustedes amplíen conceptos relativos a los diseños experimentales Revise con mayor profundidad los diseños experimentales de series cronológicas múltiples y los factoriales Principales fuentes de invalidación interna en los diseños experimentales Historia, o sea, acontecimientos que puedan afectar la investigación Maduración, procesos internos del individuo que impacten tales como aprendizaje Mencionado anteriormente, inestabilidad de los instrumentos de medición Confiabilidad baja o nula Inestabilidad del ambiente experimental, condiciones o componentes del contexto Administración de pruebas, efectos de preprueba sobre pruebas subsecuentes O medidas subsecuentes Y la instrumentación, o sea, los cambios en los instrumentos de medición Estas son las fuentes de invalidación interna También otras fuentes de invalidación interna, regresión Selección, que son las mediciones de estado no normales de los participantes Que luego que se vuelve a evaluar La persona en su normalidad desempeña diferente, ya sea alto o bajo Selección, lo se coge la selección de los participantes o grupos no equivalentes O no provenientes de la misma población Selección, mortalidad, diferencias o diferentes pérdidas de los participantes La interacción entre selección y maduración Un efecto de maduración desigual de uno u otro a través del tiempo Difusión de tratamientos, o sea, comunicación entre participantes de diversos grupos Estas son otras fuentes de invalidación interna Otras fuentes de invalidación interna Actuaciones anormales del grupo de control ¿Qué puede suceder? Compensación, beneficios desiguales o equitativos entre grupos Otras interacciones, selección y mortalidad Experimental, historia con la maduración O sea, muchas fuentes de invalidación interna Que se unen en un mismo experimento y afectan el proceso Conducta de los participantes De motivación, no participación, hostilidad, entre otros Comportamiento del experimentador O sea, desempeño distinto en los grupos Debido a la influencia de los experimentadores Un ejemplo de no equivalencia entre dos grupos Si miramos la cantidad de personas por país En el grupo de la caja roja versus la caja rosada Van a ver que no hay equivalencia Si tenemos tres venezolanos Deberíamos tener tres venezolanos En el primer grupo tenemos colombianos Pero en el segundo no En el grupo de la caja roja Tenemos seis estadounidenses versus un estadounidense En la caja roja no tenemos franceses Y en la caja rosada hay 28 Así que pueden ver que Al no haber equivalencia Se afecta el balanceo o contrabalanceo No hay contrabalanceo De los grupos Una Y dos Se afecta la representatividad En términos del país que está De las que estas personas provienen Ejemplos de variables que pueden ser usadas Para emparejar o balancear grupos La educación Inteligencia Desempeño escolar previo Cierta competencia Esto es en el área de educación En asuntos laborales Psicología industrial organizacional Motivación Productividad Salario Entre otras Variables asociadas con la salud Grades de avance de la enfermedad De edad Y peso Entre otras Y cuestiones psicológicas Tales como la autoestima Depresión Cierto rango de personalidad Entre otros En las investigaciones Que queremos ver Efectos a corto, mediano A largo plazo Diseños experimentales De serie Como el que vemos acá Tres tratamientos Lo vimos en el En el pasado módulo No tenemos No tenemos aquí Tratamiento Y tenemos medidas En todos Medida corto Mediano Y largo plazo Este es uno de los mejores Modelos Experimentales De serie Cronológica Tenemos también El ejemplo Cronológico Con repetición De el estímulo Donde por ejemplo Aquí tenemos Dos tratamientos Y cero tratamiento Tenemos Preprueba Tratamiento Tratamiento Postprueba Luego nuevamente El tratamiento Otra prueba Otra medición El tratamiento Otra medición El tratamiento Y otra medición Aquí la idea Aquí la idea es ver Cuán consistente Es la medición Post De El tratamiento Acá tenemos El tratamiento Dos Que tenemos La pre Tratamiento Dos Post Tratamiento Dos Post Tratamiento Dos Post Tratamiento Dos Y post Que tenemos Al final del día Quince mediciones Aquí tenemos La pre Cero tratamiento Post Tratamiento Post Prueba Cero tratamiento Post Prueba Cero tratamiento O medida Cero tratamiento Y finalmente La medición Aquí como pueden observar Son quince medidas Es lo que hace Que el proceso Sea Un poco Cuesta arriba Y En el proceso Se pueden perder Muchas personas Darse a la maduración La historia Entre otros Aquí también Tenemos Cuando queremos Probar Diferentes Tratamientos Esto se hace Mucho En el campo De la medicina Tenemos Cuatro grupos Y tenemos Diversos tratamientos Tenemos La La Pre Prueba Tratamiento Uno Post Prueba Tratamiento Dos Post Prueba Tratamiento Tres Post Prueba Tratamiento Cuatro Y Post Prueba Aquí También En el segundo Grupo Combinamos Los diferentes Tratamientos En orden Distinto Tenemos La Pre Prueba El Tratamiento Cuatro Post Prueba Tratamiento Tres Medición Tratamiento Dos Medición El Uno Y La Diez Y Si Si Pueden Ver Aquí Se Repite Más o Menos Estas Variaciones Que Nos Lleva Finalmente A Cuatro Tratamientos En Cuatro Grupos Distintos No Hay Grupo Control De Momentos Y Veinte Mediciones También Tenemos Los Diseños Factoriales Donde Manipulamos Dos o Más Variables Independientes Donde Tenemos Dos Niveles De Presencia En Cada Una De Las Variables Independientes O Dos Categorías Estres Mucho Poco Por Decir Algunas Entre Otras Este Lo Vimos En El Pasado Módulo Aquí Tenemos Diseños Factorial Es Mucho Más Complejo Tenemos Diferentes Aquí Lo Que Estamos Diciendo Es Que Una Variable Va A Tener Dos Categorías Puede Ser Hombre Mujer Casado Soltero Y Ver Las Diferentes Variaciones O Dos Tratamientos Tenemos Una Técnica Para El Manejo De Estrés Técnica De Manejo De Estrés Tenemos Respiración Y Tenemos Atención Plena Por Decir Alguno Y Hacemos Diferentes Combinatorias Esto Usualmente Se Lleva a Cabo Con Análisis Multivariado Que Son Un Poquito Más Complejos Pero Siempre Cuando Yo Vaya A Medir Condiciones En Una Variable Independiente Que Yo Estoy Controlando Pues Es Importante Tenerlos En Consideración Son Un Poco Complejos Porque Depende De La Variable Que Vamos A Estudiar Pero Se Pueden Llevar A Cabo Ven Acá Tienen Diferente Una Variable Con Cuatro Categorías Una Variable Con Dos Categorías Y Cómo Se Combinan En Diferentes Tipos De Interacciones Aquí Lo Que Se Investiga Mucho Es La Interacción Entre Variables Es La Idea Que Utilidad Tienen Los Diseños Factoriales Pues Miren Permiten Evaluar Los Efectos De Cada Variable Independiente Sobre La Dependiente Por Separado Y Las Categorías Por Eso También Se Habla De Así Como Los Efectos De Las Variables Independientes De Manera Conjunta Porque Se Ve Los Efectos Y La Interacción Y También Nos Ayudan A O Nos Posibilitan El Determinar Los Efectos De Interacción Entre Las Variables Independientes Así Que Puede Ver Que Tenemos Varias Independientes En Diferentes Categorías Y Varias Dependientes Esto Usualmente Se Puede Hacer Con Análisis Multivariado También Regresión Logística Porque Se Trabaja Con Variables Categóricas Hombre Mujer Trabaja No Trabaja Etc También Tenemos Los Diseños Cuasi Experimentales Estos Diseños También Manipulan Deliberadamente Unas Variables Independientes Para Observar Efectos Y Relación Con Una Ovaria Independiente Que Solo Trabajan Con Como Habían Mencionado Con Los Grupos Intactos Que Se Forman Por Motivos Ajenos O Distintos Al Experimento Ahora Si No Se Asegura La Equivalencia O Sea Que En Cada Grupo Tengamos Por Lo Menos Las Mismas Personas Los Análisis Estadísticos Se Pueden Afectar Y Por Consiguiente Se Nos Complica Los Aspectos De Validez Interna Y Externa Pueden Existir Tantos Diseños Cuasi Experimentales Como Experimentales Puros Lo Único Que No Hay Una Asignación Al Azar Ni Hay Un Emparejamiento En Terminos De Que Las Personas Son Asignadas Por Categorías Pero Como Les Decía El Tamaño De Los Grupos Deben Ser Más O Menos Similares Si Son Estudios Comparativos De Grupos No Menos De 15 Personas Algunos Experimentados Investigadores Pues Nos Dicen Que Al No Haber Asignación Al Azar Ni Algún Tipo De Emparejamiento Que Deberíamos Pensar En Sobre 30 Personas O Más Para Que Los Resultados Pues Pudiesen Ser Representativos De La Población Dependiendo También El Tamaño De La Población Con La Cual Estamos Trabajando Aquí También Está El Diseño O Si Experimental Con Posprueba Únicamente Y Grupos De Control Tenemos Dos Grupos Tenemos Tratamiento No Tenemos Grupos Control Y Aquí Tenemos Medida 1 Y Medida 2 O Post Prueba También Tenemos Otro Diseño Si Experimental Con Pre Y Post Prueba Tenemos Dos Grupos Pre Prueba En Ambos Grupos Tratamiento En Una Control En Otra Y Post Prueba Lo Único Que Aquí No Hay Asignación Al Azar Ni Emparejamiento Por Eso Es Que No Son Experimentos Que Si Hay Asignación Al Azar Y Asignación A Los Grupos Pasados En Sus Características También Otro Tipo De Diseño Cuasi Experimental Está El En Los Diseños Experimentales En La Misma Metodología Por Tanto No Voy A Redundar Mucho En ello Tipos De Variable En Experimento Y Cosi Experimento La Independiente Es La Variable Causal O Resultante La Independiente Perdón Mejor Dicho La Independiente Es La Causa O En La Que Se Controla La Resultante Ahora Si Lo Digo Claro En La Dependiente O La Que Se Mide O Que Mide El Efecto O La Consecuencia Están Las Intervinientes Que Son Moderadoras De La Relación Causal Entre Una Dependiente Esa Interviniente También Le Llamamos Secundaria Le Llamamos Covariante En Algunos Casos Por El Rol Que Tiene En La Relación Causal Entre La Dependiente Y La Independiente Y Hay Que Controlarla Y También Tenemos Explicaciones Rivales O Fuentes De Invalidación Interna Que Pueden Ser Independientes O Intervinientes Son Variables Que No Pudimos Controlar Y A Lo Mejor Tampoco Podemos Controlar Estadísticamente Y También Lo Que Son Variables De Control Que Son Variables Que Son Parte De El Grupo Control Que No Tienen Que Ver Nada Con La Investigación Pero Que Tenemos Que Evaluar Bien Porque No Queremos Que Tenga Alguna Interacción Con El Tratamiento O Las Variables Que Estamos Investigando Tenga 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 Tenga